Como le hemos estado informando a través de los espacios informativos de Excelsior Televisión, habitantes de Huehuetoca en el Estado de México incendiaron el Palacio Municipal luego de que un policía presuntamente asesinara a un menor de edad. ¿Y qué cree? Pues el oficial sigue prófugo. Una tensa calma se vive en el municipio de Huehuetoca. Luego de que aún se encuentra prófugo, el policía que matara a un niño de 14 años de edad. Cuando supuestamente intentaba poner orden durante una riña entre jóvenes en un baile popular. La persona que disparó el arma está prófuga, no fue detenida. El oficial que lanzó el disparo al aire fue presentado ante la Procuraduría. Ya acudió el director de Seguridad Pública Rubén Serrano a hacer la declaración pertinente. Los hechos se registraron cuando después de un baile en la esplanada del Palacio Municipal se registró un enfrentamiento entre jóvenes a donde acudieron los elementos que estaban de guardia. Pero uno de ellos sacó su arma y disparó. Había policías de guardia quienes al ver la lucha entre estos grupos salieron a intentar detener los ánimos. Entre este forcejeo uno de los oficiales municipales de Seguridad Pública se le salió un disparo ocasionando el lamentable deceso de un joven. Ello provocó el enojo de los asistentes y vecinos quienes trataron de golpear a los policías quienes se refugieron en el Palacio Municipal de donde salieron por la parte trasera mientras que la turba quemaba la planta baja del Palacio. Tomaron parte de lo que perdió la ofrenda para comenzar a romper cristales y comenzaron a quemar el Palacio Municipal. Es un daño lamentable, es un daño lamentable al patrimonio municipal. Hay áreas con total pérdida, la Dirección de Seguridad Pública está totalmente perdida, catástrofe municipal y parte de jurídico está totalmente perdido, parcialmente está la tesoría municipal dañada, en el interior parte de obras públicas tiene algunos daños y hay un área de bodegas. Hasta el momento las autoridades tienen a un oficial detenido y otro prófugo por estos hechos. Tenemos acreditada la responsabilidad probable de dos personas, de dos policías, Alfredo Reina Méndez por el delito de homicidio y lesiones y Uciér Ramírez Vicente por las lesiones de Rafael Martínez López, toda vez que fue omiso en el cumplimiento de sus responsabilidades. Mientras que vecinos y familiares dieron el último adiós a Daniel Pérez Martínez, quien a sus 14 años de edad tenía muchos planes por vivir, por lo que ahora exigen que se haga justicia y se castigue a los responsables de su muerte. El Palacio Municipal es desguardado por elementos de la Policía Estatal, por lo que la Secretaría General del Gobierno del Estado de México aseguró que está garantizada la seguridad de los vecinos, quienes ya no quieren a la Policía Municipal en sus calles, informó María de los Ángeles Velasco. Gracias. 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 Gracias.